Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, al mediodía nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios en este mes de septiembre, como lo venimos anunciando, el mes de la Sagrada Escritura de un modo particular, el mes de la Biblia, septiembre. Escuchar esa Palabra que nos hace bien al alma, escuchar esa Palabra que nos ayuda a ser mejores en nuestra vida. En la Palabra de Dios encontramos el camino, la verdad y la vida, como decíamos el jueves pasado, que nosotros debemos seguir. Ese camino, esa verdad y esa vida es Jesucristo el Señor, que nos va indicando, iluminando a través de su Palabra la vida que tenemos que hacer. Y cuando nosotros aceptamos en nuestra vida a Jesús, el Señor nos propone un cambio y Él vino justamente, vino para traernos un cambio, una manera diferente de vivir. El ser cristiano, el ser creyente, es una manera, no es una ONG, no es una organización, es una manera diferente de vivir, vivir la vida cristiana. No porque las otras no sean buenas, todo lo contrario, sino porque el cristianismo es una manera de vivir, de vivir la vida, de ver la vida, de transitar en la vida. La Palabra de Dios, que está en la Sagrada Escritura, en la Biblia y que es muy bueno, sería bueno que todos los cristianos católicos tengan en su casa la Palabra, tengan el libro de la Palabra, que el libro de la familia, que el libro de la casa sea la Palabra de Dios. Un libro para leer, para meditarlo, para leerlo cada día, para leerlo en familia, para leerlo solo, para ver qué me llega al alma, para que esa Palabra de Dios me llegue al alma. Qué bueno sería, ¿no? Que cada familia tenga la Palabra de Dios, la Biblia. Y miren lo que es, cuando nosotros aceptamos nuestra vida a Jesús, tenemos que aceptar todas las propuestas que Jesús nos hace. Las propuestas. ¿Se acuerdan que citábamos el jueves pasado a las bodas de Caná? En el Evangelio de San Juan, María y su hijo Jesús y los apóstoles están invitados a una fiesta de bodas y dice que en la mitad de la fiesta se quedaron sin vino y María intercede delante del Señor de Jesús y le dice al hijo, hijo, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿y a nosotros qué, madre? De mi hora no ha llegado todavía. Pero la Virgen, sabiendo que Jesús los iba a ayudar, le dice a los mozos, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Hacer lo que Jesús nos dice. ¿Y qué nos dice Jesús? Mire lo que nos dice en su Palabra. Hoy, esa forma nueva de vivir, esa manera diferente de vivir la vida, la cosa que nos dice Jesús es el amor a los enemigos. Claro, parecería que es medio difícil, imposible, complicado amar al enemigo. Una cosa extraña. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Vos me la hiciste y vos las pagás, ¿no? Ahora Jesús viene a dar otra vuelta de tuerca. Viene a decir, no, no, no. Se acabó la venganza, se acabó el odio, se acabó la violencia. Es amar al enemigo. Y uno dice, bueno, pero este Jesús nos pide cosas muy complicadas, muy difícil, ¿no? Si Él lo pide, ¿por qué lo podemos hacer? Eso no significa que sea fácil a veces. Es un esfuerzo, un sacrificio, un vencimiento de nuestro propio yo que tenemos que hacer. Pero si el Señor lo pide, si está en la Sagrada Escritura, no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Y miren lo que nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, el versículo 27 en adelante, sobre el amor a los enemigos. Lo que nos dice Jesús, lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, pero yo les digo a ustedes que me escuchan. Yo les digo a ustedes que me escuchan. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Todo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Me la hizo, me las paga. Me hizo mal, yo le doy un carpetazo en la cabeza. Ah, no, hizo lo que yo le dije, muy bien. Entonces uno toma, muy bien. Todo lo contrario, la vida cristiana es esto. El mundo cambiaría para bien. El mundo cambiaría para mejor si es que nosotros seguimos y hacemos lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos dice Jesús en este mediodía? Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que lo maldicen y rueguen por los que los difaman. ¿Cuánta gente difama y habla mal? De todos. Estamos acostumbrados a crear esas fake news, esas noticias falsas, esas difamaciones. Ahora, ¿qué temple hay que tener? Hay que pedirle al Señor una gracia especial para decir, tengo que amar a aquellos que han atentado contra mi fama, contra mi vida, contra todo, que me han hecho trastabillar, tambalear. El verdadero cristiano tiene que tener otro criterio y otro sentido. Y dicen, al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo lo que el que te pida y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que todos los hombres hagan por ustedes. Si yo quiero que conmigo se porten bien, si yo quiero que me respeten, yo tengo que respetar. Si yo quiero que me digan la verdad, yo tengo que decir la verdad. Porque no voy a ser yo un mentiroso, no voy a ser yo un irrespetuoso con los demás y exigir que los otros la tengan conmigo, si yo no la tengo con los otros. El otro me puede decir, si vos no la tenés conmigo, ¿por qué yo tengo que respetarte si vos no me respetás a mí? Por eso dice Jesús, hacer con los otros lo que yo quiero que hagan conmigo. Si quiero que me respeten, si quiero que hablen bien, tengo que hacer yo lo mismo. Presentar la otra mejilla, qué difícil, ¿no? No solamente es una cuestión así de decir literalmente, presento la otra. Si no, bueno, dejar que golpeen, aclarar cuando se puede aclarar y que no, Dios sabrá. Dice Jesús, si aman a aquellos que los aman, ¿qué méritos tienen? Miren, si nosotros amamos a nuestros amigos y a nuestros familiares, ¿cuál es el mérito? Porque es mi amigo, no tengo que hacer ningún esfuerzo. No dice que no tengo que amarlo, tengo que amarlo, pero no hago ningún esfuerzo en amar a mi amigo. Ahora dice Jesús, si tenemos a amar a aquellos que nos odian, esa es la virtud, eso es lo complicado y lo que el Señor nos pide. No solo que amemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, que los amemos porque debemos amarlo, pero cuando llego a amar a mi enemigo, que me cuesta un esfuerzo enorme, aquel que no me agrada, que no me gusta su cara, que no me gusta su color, que no me gusta nada, que no me gusta su postura social, política, religiosa, lo que fuere, no me gusta y tengo que amarlo. Dice, ¿qué méritos tienen? Si saludan a los que los saludan, ¿qué méritos hacemos? Saludar al que no nos saludan, que si no me saluda el problema es de él. Ese es el mérito, esa es la propuesta que Jesús nos hace. Miren, en este mes de septiembre, mes de la Biblia, el Señor, a los argentinos, a mí, a cada uno de ustedes, nos habla de amar a los enemigos. ¿Queremos cambiar? ¿Salto? ¿Queremos cambiar la sociedad? ¿Queremos cambiar nuestra familia? ¿Quiero cambiar yo? Escuchemos lo que nos dice Jesús. Muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.